Nuestro primer invitado del día de hoy está con nosotros Gabriel Caredo, que es el presidente de CAMEPAF, la Cámara de Empresarios de las Pastas Frescas. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy buen día. Qué honor tenerlo acá con nosotros. Nosotros fanáticos de las pastas. Usted es el presidente de CAMEPAF, nosotros somos los presidentes del club de fans de las pastas. Pero perfecto. Bienvenido, Gabriel. Bueno, bienvenido, Gabriel. Un placer. Bueno, muchas gracias. Sabemos que octubre es el mes de la pasta, porque justamente el 25 de este mes es el día mundial donde se celebra a esta comida tan rica que hemos heredado de nuestros ancestros italianos, ¿o no? De allí las traemos, ¿no? Sí, hay por ahí una... no se sabe si es de Italia o de otro país, pero es de Italia. Muy bien, perfecto. Y es un mes con muchísimos beneficios, con descuentos y mucha celebración de por medio, ¿no? Sí, la idea es representar a las pastas frescas en la provincia y tomar esta iniciativa como para que quede para siempre, como un legado, ¿no? Ajá. Desde el año 2019 trabajan como... Desde el año 2019 nosotros nos nucleamos como cámaras. Bien. Empresas de más de 40 años que están dentro de la provincia, con renombre, mucho trabajo. Perfecto. Mucha experiencia en este rubro. ¿Seguro? ¿Muchas empresas se integran a la cámara, Gabriel? Sí, hoy somos más de 20. Ajá, perfecto. Y lógicamente siempre esperando que más empresas se integren a nosotros, ¿no? Por supuesto. ¿Y con qué objetivo, digo, se reunieron, se empezaron a nuclear para formar esta cámara? Hay muchas cosas que podemos hacer solo en conjunto, solo particularmente nadie puede llegar a hacer nada. Hay muchos temas para abordar, económicos, sociales, que bueno, que es bueno hacerlo en cámara, ¿no? Perfecto. Y en el mes de la pasta... Y en el mes de la pasta... Arman esta celebración tan bonita. Arman esta celebración como puntapié para que todo el país después se agregue a Mendoza. Bueno, con unos regalos, unos premios. Excelente. ¿De qué se trata eso? ¿Nos contás? Bueno, con los premios tenés un Smart TV de 55 pulgadas. Ah, muy bien. Un horno microondas, un horno eléctrico. Con la compra de pastas, les van a entregar un bono gratuito donde van a participar del sorteo. Perfecto. El 29 de octubre, por la quiniela de Mendoza, la nocturna. Muy bien. Perfecto. Esto es en todos los comercios adheridos. En todos los comercios adheridos. En tu compra, te vas con ese billetito, lo llenas con tus datos y ahí estás participando. Participás. Perfecto. Y bueno, los descuentos que hemos tenido ya... Muy bien. Esta es la segunda semana de descuentos. En pastas, por ejemplo, hoy de lunes a viernes, en esta semana, tenemos ravioles con el 20%. Uy, qué rico. Y la que viene para que lleguemos bien a los ñoquis, toda la semana de ñoquis. Claro, hasta el 29, escúchame. El 29 justo en octubre, en el mes, no puede faltar. Se replica esta entidad en otras provincias, tienen conexión con otras provincias, cómo se manejan a nivel nacional, a nivel federal. De hecho, nosotros también tenemos representación en la parte nacional, en la Federación de Fabricantes de Pastas, de los cuales toman como Mendoza un referente importante al tomar decisiones económicas, paritarias y otras cosas más. Muy bueno el trabajo que hemos hecho. Recién, lógicamente, que somos cuatro o cinco provincias las que tienen cámaras formadas, hay mucho más para hacer y bueno, hay que contagiar. ¿Y cómo se puede hacer para conocer el listado de los comercios adheridos para aprovechar estos descuentos y por qué no sumarse también al sorteo que están haciendo? En estos días, en los flyers que pasan por este canal. Sí, acá lo hemos estado comunicando. Bien, van a ver todos los comercios que están adheridos a este proyecto. ¿Y en internet, alguna red social los pueden buscar? Sí, en Kame Paz, en las partes de Instagram y arroba Kame Paz en Facebook. Perfecto. Genial. ¿Tu pasta favorita? Me intriga saberlo porque alguien que trabaja en ese lugar. No sé, ¿viste? Se puede elegir. ¿Vos te vas a reír? ¿No te gusta la pasta? Para mí me encanta el fideo. Sí, obvio. Los tallarines. Mucha gente muere por una pasta rellena, le encanta. Con aceite de oliva, qué rico. De cualquier manera. Qué rico, me encanta. Sí, me encanta. Aparte, bueno, puedes jugar con el tema de la salsa, ¿no? Por supuesto, crema. Hoy hay diversidad en salsa. Es riquísimo. Es un gran mundo, ¿no? Gabriel, me imagino que también se pueden comunicar con las redes sociales otras empresas que se quieran sumar. Lógico. Alente también. Cualquiera de las redes puede estar abierto. Pero agradecido que se sumen todas las otras empresas de pasta. Perfecto. Esa es la idea de nuestra cámara, ¿no? Excelente. Bueno, en la cocina de mejor de mañana, la semana que viene ya nos vamos a poner las pilas. Vamos a hablar ahí con Gabriel y con todos sus colegas para poder tener una semana dedicada a las pastas. ¿Te parece? A la lección de ustedes. Qué rico. Está bueno. Un día podemos hacer unos buenos tallarines. Sí. Te vamos a invitar a comer con alguna salsa especial. Después se tiene que venir de canelones. Canelones, ravioles. Sí, como ser, sorrentino. Uy, sorrentinos, qué rico. Cuántas buenas ideas que van surgiendo, ¿eh? Ahí he hecho. Fideos rellenos, gnocchis. Hay de todo, chicos. Hay muchas pastas. Angelotis, dicen por acá. Están todos esperando. Es infinito lo que usan las pastas. Los colegas hacen, yo particularmente, y mis colegas hacen muy buena pasta, la verdad que... ¿Y la especialidad de tu casa de pastas? Sorrentino. Los sorrentinos. Es lo que más consume la gente. Ah, mira, lo que más se pide. Lo que más se vende. Y en esta época donde estamos un poquito complicados con la economía y demás, ¿ha bajado el consumo? Hay un poco el consumo, pero hay variedad de pastas. Vos podés consumir también pastas y que te rinden la mesa. O sea, no hace falta a veces llevar solamente esa rutina. Una vez a la semana, al menos, la familia mendocina... Y si son dos mejor y un día frío como hoy, ni hablar. Uy, que rico los pastitos. Va como piña. Me encanta. Gabriel, ha sido un placer. Esperamos que todos los mendocinos se puedan sumar a este mes de beneficios en las casas de pastas que, por supuesto, están adheridas a CAMEPAF. Y, bueno, la semana que viene los vamos a sorprender con distintas alternativas y recetas para comer las pastas de una manera diferente. A prepararlas con alguna salsa especial, con algún condimento al que no están acostumbrados para celebrar este mes como corresponde, chicos. Me encanta. Qué rico. Ya, yo tengo hambre. Fanáticos. Ya, yo tengo hambre. Es verdad. Gracias, Gabriel. Un gusto y saludo a todos los compañeros ahí de la casa. A la cámara que lo deben estar viendo. Un gusto por venir. Igual. Un placer. Adiós. ¿Sabías que en octubre se celebra el mes de la pasta? Te lo estamos contando aquí en Mejor de Mañana. Los fabricantes.